Baila si conoces el tren de edición 2024 Venga bebé que vas a hacer, imagínalo Ando buscando money Por eso no prospera Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura En claro sensual, la calle y la finura Cuando quieras no disimula Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Dejarte llevar, apagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Y si déjame tu sombra Pa' llevarte una cama Mami si tú querés Yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na' pa' las redes Na' pa' la tele De como toa, toa Tú me entiendes el coa Ya estoy, ready, tú dímelo Ratatata Cómeme como Nutella Ratatata Debajo tengo poca tela Ratatata Enséñame cómo en la escuela Hoy vas a ver cómo tu alumno se revela Ratatatá Me la como con Nutella Hoy si quieres soltar No quiero amarrarse Eso es solo ya Party, 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 party Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Party, party El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a la permanencia Oh, 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 wait a minute I think I got my conscience Since I'm a six diver But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow, I'm here right now Oh, I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck, probably fuck, probably fuck Probably fuck, probably fuck, probably fuck Oh, 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 oh Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Píntale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Si dicen que soy bandida, no le creas Quédame una foto, to La subimos y que se enteren to, to, to Que de esa nave yo soy la piloto, to Y si tu novia quieres, dame un homo Todas dame un homo No, mueve tu transposición Baby cuando bajo, le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cajona Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de marutos Quédame una foto, que se vea Yo mío, amén, no juego a tenis ni corp Pero voy a superar un ser Que te pasa a buscar y vamos a tringar A la orilla del mar No viene a la España, pero es una voy Yal, 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 yal Cuando estés borracho me llores Que te rompan el cora Sin piedad por mal hombre Tu jebo donde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levantan Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Baby, dale tú eres la que manda